...negociación a cualquier precio, sino primero veamos quiénes son los actores que se sientan en la mesa o que se pueden sentar y segundo, cuáles son las reglas, porque las reglas no pueden ser que una parte del gobierno de Cataluña pretenda hacer colegio al Estado español de que se le tiene que dejar que subvierta la legalidad. Pues, pero, o sea, este tema de Puigdemont... Pero, Dani, termino, termino. La cuestión de si el señor Puigdemont se va a sentar o no se va a poder sentar, a lo mejor la deciden los propios tribunales, ¿eh? Porque tal vez los actos del día uno tengan consecuencias. Pues que la justicia va a decir... A esta hora hay un problema que la gente manda de esto. TV3, saben, una de las sedes tiene buenas fuentes en la Generalitat de Cataluña. TV3 está diciendo hasta ahora que la Generalitat está pidiendo la mediación, las conversaciones, la mediación del arzobispo de Barcelona y del avance de Montserrat. De momento se está pidiendo la participación de la Iglesia a la que, decía José María Calleja, la hemos visto en algunos escenarios, moverse así. Lo que están viendo efectivamente fue el recuento de votos, el santo escrutinio en Vila Rodona, donde hubo misa para camuflar. Misa para camuflar explicaba el abad de Vila Rodona para camuflar a la Iglesia, para camuflar las papeletas y para camuflar el recuento. TV3, cuenta ahora esto, que se está hablando con el arzobispo de Barcelona, que se está hablando con el avance de Montserrat, para intentar que el Vaticano y la Iglesia medien en una salida. Mientras la imagen, la vieja, esta, la del santo escrutinio. Es la única, es la única, es la única, además, ¿eh? Pongámonos en situación, 1 de octubre, Iglesia de Vila Rodona, al norte de Tarragona. Como si fuese una imagen levantada por un cocrade, los feliceses aplauden la llegada de una urna. La caza es colocada sobre una mesa, mientras prosiguen los aplausos. El joven que ha traído la urna toma la palabra, hace referencia a personas que han resultado heridas en los colegios electorales. ¡Qué puta! ¡Qué puta! A continuación, mientras los parroquianos entonan el virolá y en honor a la visión de Montserrat, cinco personas proceden al recuento de votos, que se lleva a cabo en la mesa y hasta en el suelo, donde las papeletas se distribuyen en montones, al lado de una bolsa de basura que parece contener más papeletas. Toda esta secuencia ocurre delante del párroco. La Iglesia ha podido unas personas que se sintieran amenazadas, el cual estaba dispuesto a tirar de hábitos si las cuerdas de seguridad hubieran entrado. Por si venían las policías, y hubiese sido necesario celebrar. En el pueblo hay opiniones de todo tipo. ¿Y el presidente del Supremo Ingreso? ¡Sus muertos, loco! Los aconfesionales de los cojones. Pero la democracia hay que cumplirla. Que se convirtió en mesa electoral. Puede mediar el Vaticano. Puede mediar el Vaticano. Pero el Vaticano puede hacer lo que quiera, y el Vaticano ha intervenido. El Vaticano puede hasta decir misa. Está cayendo allá chimposo. Está fumoso cayendo. Sobre todo decir misa y reticar mucho. Pero es que me parece una afrenta tal, una asignatura tal, que parte de fuerzas prácticas, cuasi revolucionarias, como las que se viven allí ahora mismo, en Cataluña, se apele a la mediación del Vaticano. Les ha faltado un poco. Están muy decepcionados por la mediación, o por la falta de lo que se entiende, falta de la mediación del rey. Al final estamos hablando de los grandes pilares históricos. Si se trata de evaluar todo lo que se ha sucedido, yo creo que afirmaciones que acabamos de escuchar de la CUP, tener que vernos sometidos a una especie de evasión en el país europeo y en el país europeo y en el país española. Apelar a la mediación de la ley. Todo esto de evasión, la credibilidad de todos, cada uno, de todos los españoles, en el país. Insisto, todo esto más... Porque efectivamente, hoy ha hablado y que...